Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de junio de 2021, con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! En la primera quincena del mes tenemos el 2 de junio a la luna en su fase de cuarto menguante, a las 2.25 horas. Esta fase ocurre cada vez que la luna, yendo de luna llena a luna nueva, se sitúa exactamente a 90 grados respecto a la línea Sol-Tierra, de manera que desde la Tierra se ven porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra del disco lunar. La siguiente fase lunar se producirá el 10 de junio, a las 5.54 horas, cuando la luna desaparezca del cielo por encontrarse en su fase de luna nueva o no ilunio, la cual es una fase lunar que ocurre cuando la luna se encuentra situada entre la Tierra y el Sol, aunque no en el mismo plano de ambos, de tal manera que su porción no iluminada queda de cara al observador. En esta oportunidad tenemos un buen inicio de quincena para los cazadores de satélites artificiales, aunque tendrán que madrugar, ya que el 1 de junio se podrá observar el notable paso del telescopio espacial Hubble, que aparecerá brillante en el cielo nocturno. Iniciará su recorrido a las 5.59 horas con una altura de 11 grados en dirección oeste-nuroeste, y terminará a las 6.07 horas con una altura de 10 grados en dirección sureste. El 2 de junio podremos observar el paso del satélite X-37B, que presentará un mayor brillo que el satélite del día anterior, iniciando su rápido recorrido celeste a las 6.05 horas con una altura de 18 grados en dirección suroeste, y terminándolo a las 6.11 horas con 49 grados de altura en dirección noreste. El 6 de junio, en plena noche se podrá observar el sumamente brillante paso de la Estación Espacial Internacional, que empezará su recorrido a las 21.38 horas con una altura de 10 grados en dirección noroeste, y terminará a las 21.42 con una altura de 69 grados en dirección sur-sureste. Finalmente, el último satélite de la quincena, el Object B, no podrá decepcionarnos si el cielo está despejado, ya que su brillo será notable en el cielo nocturno. Iniciará su recorrido a las 21.34 horas con una altura de 49 grados en dirección sureste, y terminará a las 21.38 con una altura de 10 grados en dirección norte. ¡No se lo pierdan! El 1 de junio a las 4 horas se presentará una notable conjunción entre la Luna y el planeta Júpiter. En este momento, la Luna estará al sur de Júpiter. El 12 de junio a las 1.42 horas se producirá la conjunción, esta vez entre la Luna y el planeta Venus. En ese momento, la Luna estará al norte de Venus, en dirección a la constelación de Géminis. Finalmente, el 13 de junio a las 14.52 horas se producirá la última conjunción de la quincena, esta vez entre la Luna y Marte. En este momento, la Luna estará al sur de Júpiter en dirección de la constelación de Cáncer. El 7 de junio a las 21.27 horas, nuestro satélite natural alcanzará su apogeo, es decir, su mayor distancia con respecto a la Tierra, 406.000 kilómetros, por lo cual se verá en el cielo nocturno ligeramente más pequeño que su tamaño angular promedio. El tamaño angular de la Luna será de 29.4 minutos de arco, cuando por lo regular tiene un tamaño de 3107 minutos de arco. El 10 de junio a las 20.07 horas se producirá la llamada conjunción solar inferior de Mercurio, la cual se produce cada vez que Mercurio pasa entre la Tierra y el Sol. La periodicidad de este fenómeno es de 116 días, marcando la transición de la aparición de Mercurio desde el cielo de la tarde hacia el cielo de la mañana. El 10 de junio, desde las 3.13 horas hasta las 8.11 horas, se producirá un eclipse anular de Sol, que no será visible en la República Mexicana. Su máximo ocurrirá a las 5.41 horas, hora del centro de México. En ese momento la Luna estará en dirección a la constelación de Tauro. Para cerrar la quincena el 12 de junio a las 16.18 horas, Venus alcanzará su perihelio, es decir, su menor distancia con respecto al Sol, encontrándose a 108 millones de kilómetros del mismo. Este evento no será visible debido a que la distancia angular entre el Sol y Venus será muy pequeña, y el brillo solar superará con mucho el brillo del planeta. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, ¡muchos cielos despejados! ¡Gracias!